El pasado 1 de febrero y hasta el próximo 28 del mismo mes, se llevará a cabo el primer periodo de sesiones ordinarias de este 2023, con nueva mesa directiva y la responsabilidad de culminar el periodo legislativo para el que fueron elegidos. Este año, siendo el último año que vamos a estar en la corporación, vamos a hacerle un seguimiento al plan de desarrollo y al plan de acción que tienen las diferentes secretarías y las diferentes empresas descentralizadas, ya que necesitamos empezar a dar respuesta a la comunidad de cómo va ese plan de desarrollo, hasta dónde se está cumpliendo, qué falta. Entonces, sí vamos a estar muy, muy al pendiente del seguimiento con los controles políticos a las diferentes secretarías. Entonces, ese es como básicamente lo que nos vamos a direccionar este año y obviamente darle participación a la ciudadanía. Las sesiones fueron instaladas por parte del secretario de Planeación Municipal en representación del Ejecutivo. Se le manifestó al Consejo Municipal darle seguimiento al plan de desarrollo y plan de acción de la vigencia 2023, para que todas las metas, todos los indicadores que tenemos proyectados para este año los podamos ir realizando ante la satisfacción, dado que esta revisión del plan de acción se hace de forma trimestral. Ya como tal estructuramos, ya sabemos cuáles son las metas, todos los indicadores que debemos de cumplir para esta vigencia. Otra cosa bien importante es contar con las barras, que las personas de la comunidad asistan al Consejo. Así sea pequeño el recinto, pero qué bueno ver este recinto lleno de personas que se hayan inscrito y que puedan tomar la palabra, porque para eso hay un reglamento. Seguiremos atentos a las discusiones y proyectos que den trámite en la corporación, que son de interés general para la comunidad.